¿Qué es la obesidad? La obesidad es conocida como la pandemia del siglo XXI. Es un problema muy importante de salud porque no solo por sí misma tiene comorbilidad importante, es decir, produce un aumento de la mortalidad significativo, sino que además se asocia a otra serie de patologías que aumentan el riesgo cardiovascular, como son la hipertensión arterial o la hipercolesterolemia. Entonces es un problema de salud muy importante. Hay una medida que es el índice de masa corporal, que es un cálculo que se hace con la talla al cuadrado y el peso, relacionando ambas variables. Y un índice de masa corporal por encima de 25 ya se considera que es un sobrepeso. Podemos decir que en torno a 20-22 sería una cosa más o menos normal. Menor de 15 también tenemos otras problemáticas de estar por debajo de los pesos habituales. Sí, igual que es prácticamente de todos conocido que una paciente anoréxica se mira al espejo y no se ve tan extremadamente delgada como la vemos los demás, en el paciente obeso hay claramente también una alteración de la percepción de su figura y se ve bastante más delgado habitualmente de lo que lo vemos los demás. Pero aparte de la alteración de la percepción, una obesidad podemos decir que es un síndrome para un psicoanalista, que detrás de la obesidad puede haber muchas patologías en juego psíquicas, muchos conflictos psíquicos o muchos procesos que estén en juego en el resultado final de la obesidad. Uno de ellos, y casi yo diría uno de los más frecuentes, es la neurosis de angustia. La neurosis de angustia puede cursar con ataques de bulimia y conllevar o producir una obesidad. Entonces, tratando la angustia se corrige esta manera de comer desordenada, que es una manera de comer para acompañarse, es una manera de comer para no estar solo, la comida ahí es una compañía. También puede tener que ver con cuestiones de la forma femenina, ya que estamos en un programa que va dirigido específicamente a la mujer. Hay muchas mujeres que se tapan con la grasa para no mostrar sus formas femeninas, para no que no las miren con deseo, quizá. Y luego es muy importante que la comida, la relación que tenemos con la comida, la comida es el primer don de amor, cuando la madre nos da el pecho, nos da alimentos, pero también nos da amor. Y eso queda muy pegado a la comida. Entonces, hay muchas veces que los pacientes comen y dan de comer, porque hay gente que le encanta cocinar para otros, madres que hasta que su hijo no se lo come todo, no le dejan tranquilo, mi hijo no me come, es una frase muy característica de las madres. Y luego, cuando uno es adulto, también sigue en esa relación con la comida, como si la comida procediera del primer objeto amoroso, que es la madre, y como si eso fuera un don de amor, el alimento fuera un don de amor. Entonces, también eso puede producir muchas veces una obesidad.